Una noche de amor, mira como se mueve Bailaremos los dos, tu cuerpo sexy muerde Una noche de amor, como me pones baby Loco me dejas crazy, loco me dejas crazy Una noche de amor, oh 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 Bailaremos los dos, oh 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 Una noche de amor, oh 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 Loco me dejas crazy, oh 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 Mira como se mueve, ya mi niña bonita Mira como se mueve, mami tú me exitas Una noche de amor, oh 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 Bailaremos tú y yo, oh 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 Una noche de amor Sigo todo lo que tú necesitas, mi niña bonita Conmigo necesitas, me encanta que bailes Le digas que bra, me acedas tu boca Le digo go back, simba, short y golosa que va Bailemos, rullemos, la noche en la mar Hagamos cositas que no hagas con nadie Me tiene lo justo ya con ese baile Oh 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 oh, una noche de amor Oh 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 oh, una noche de amor Mira como se mueve, bailaremos los dos Tu cuerpo sexy muerde Una noche de amor, como me pones baby Loco me dejas crazy, Loco me dejas crazy Una noche de amor, oh 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 Bailaremos los dos, oh 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 Una noche de amor, oh 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 Loco me dejas crazy, oh 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 Una noche de amor, como me pones baby Me dejas crazy, oh oh oh, una noche de amor, oh 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 Oye, mi bebita, quiero hacerte cosas lindas Besarte muy lento mientras te pico ropita Voy a darte besos desde el cuello hasta la boca Y acerque el amor hasta que te me vuelvas loca Oye, princesa, yo te haré volar Luzes y acciones, empecemos a bailar Come on, my baby, the party don't stop Sorry for it, let's go on to be guys Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 bailaremos los dos Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 no como me dejaste hice Oh, 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 una noche de amor Mira como se mueve, bailaremos los dos Mi cuerpo sexy muerde Una noche de amor Como me pones, baby No como me dejas crazy No como me dejas crazy Una noche de amor Oh, 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 bailaremos los dos Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 no como me dejas crazy Oh, 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 una noche de amor Acércate a mí muy lento Oh, 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 no como me dejas crazy Oh, 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 quiero que nos olvidemos del tiempo Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 oh Gracias.